Música Música Mi corazón Tu vivirás Desde hoy será Y jamás siempre Música Mi corazón No importa qué día Dentro de mí estás Siempre Música No pueden entender nuestro sentido Ni confiar en nuestro ser Sé que hay diferencias Mas como entro Somos iguales Suyo En mi corazón No vivirás Desde hoy será Y para siempre Música 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 Música